El Viernes Desde el viernes estamos reunidos con gente que nos ha venido a visitar desde distintos lados de la Patagonia, de la provincia, del lado de la montaña, gente de Bahía incluso, con el propósito de organizar un encuentro de candombe planificado ahí para mediados de diciembre. En este momento lo que se armó fue la distancia del pre-encuentro de candombe patagónico, entonces se convocó a distintos referentes de comparsas o de grupos de candombe que hay en distintos lugares del sur, entonces yo vine, digamos, o sea, tuve la posibilidad de venir y estoy en representación de toda la gente de Bariloche. Allá hay distintos espacios donde se toca candombe, hay tres espacios en particular, que se llaman, bueno, están en el barrio Jamaica, en La Llave y en el centro cultural Paico. Yo pertenezco a Paico, digamos, al grupo de candombe que se llama Cando Paico. Así que vine igualmente en representación de todo Bariloche como para todo lo que se decida acá, poder transmitirlo a la gente de allá para que justamente se siga armando lo que va a ser el encuentro de este año en diciembre. El encuentro patagónico siempre está rodeado de las problemáticas y de las situaciones que viven las comparsas y la población del lugar, entonces también hace más un poco de los problemas que están sucediendo ahí, culturales, territoriales, los pueblos originarios, y demás, digamos que es un poco de todo lo que encierra el encuentro patagónico y para eso nos juntamos ahora, para organizar eso. Y hoy domingo estamos acá en el espacio del Tepuen, vinimos a compartir un poco con la gente que nos ha venido a visitar. Yo en Neuquén Capital toco también en un espacio cultural recuperado que se llama el anfiteatro Gato Negro, que se recuperó entre 2011 y 2012, un anfiteatro que tapó el municipio y que artistas, autos convocados, nos juntamos para esta parte. Es un espacio en el que trasciende muchas formas culturales, todo índole, música, teatro, marabares, baile, bueno, de todo. Y nosotros desde que se destapa el anfiteatro se forma la comparsa y se llama el Gato Negro Mil Tombe, que es la comparsa de YouTube, y bueno, desde ese momento tocamos ahí todos los domingos. La idea es como compartir entre los distintos grupos los conocimientos, también en los distintos encuentros se han hecho talleres, entonces que pueden ser de baile, talleres de la historia del candombe, talleres de toque, para justamente seguir mejorando, digamos, a nivel individual y grupal. Pero bueno, en realidad yo creo que es justamente una distancia de encuentro entre toda la gente que participamos. El propósito de venir a compartir esta tarde acá a orillas del río también está relacionada con nuestra situación en la cual nos vemos involucrados con la cuestión del movimiento del parque de comidas a lo que es la pista de la salud. Una acción un poco incongruente así del municipio, y entonces aprovechando la visita, los tambores y este compartir, decidimos venir hoy domingo acá al espacio del Tupuén para seguir reivindicando la cultura en los espacios públicos. Parte de la Secretaría, Subsecretaría de Obras Públicas, o la Secretaría, quedaron en confirmar una fecha donde nos íbamos a reunir con parte o con Directiva de Cultura también, y hasta ahora Naranja. Naranja. Hasta ahora no pasó nada. ¡Suscríbete al canal!